Saludos a todos nuestros espectadores. Pico Lemega Sinoy con una nueva entrevista. En esta oportunidad nos comunicamos al hermoso país de Panamá, en Centroamérica, donde traemos ante ustedes a Lins Arango Schmidt, quien es vicepresidente de la ONG Hombres Trans Panamá y con quien hablaremos un poco sobre la situación que está golpeando a todo el mundo con lo que respecta a la pandemia del coronavirus, y en este caso especialmente a la comunidad trans en Panamá, visto que, como sabemos, siempre debido a las políticas públicas que se emplean en todos los países, la comunidad trans se ha visto también en manera muy especial o de manera diversa afectada con esta situación. Bienvenido entonces, Lins, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Gracias. 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 Gracias.